Ah, 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 estoy verde, no me dejan salir. Muy bien, es un gusto recibir en Desayunas Efermales a la directora, guionista y protagonista de Carmen Vidal, Mujer Detective. Bienvenida, Eva Danza. Hola, muchas gracias. Un placer que estés aquí con nosotros. Feliz, feliz de estar acá, como te decía, esperando a ver, para conocer a los famosos uruguayos. Ahora vienen, un ratito vienen. Lo tenías a Maxi en la tanda, lo tenías a Maxi y al Rafa, Rafa Villanueva, Maxi de la Cruz. Bueno, contenta, ¿cómo fue ya esta película que ya tuvo su lanzamiento? Sí. Contanos cómo fue todo, cómo lo viviste. Bien, estoy muy contenta, muy cansada también, porque bueno, hice muchos roles en la película, entonces está. Sí, porque la escribo, la dirigí, actúo, o sea, soy Carmen Vidal. Pero también produje con Alina Kaplan, que es la otra productora de la película, así que fue como un esfuerzo muy grande también todo esto. Pero feliz porque estamos en un montón de salas y estamos agotando entradas, o sea, que a la gente le está gustando esta película, que es una comedia de detectives acá en Montevideo. Qué bueno. Ese sería, lo que nos estás contando es la frutilla encima de la torta. Ahora, si vamos al puntapié inicial, ¿cómo arranca todo esto? ¿Cómo arranca la idea? En Uruguay, difícil, vos diciendo, mirá, tuve que hacer un montón de roles para que esto se diera, para que haga esta frutilla a la torta. Pero, ¿cómo arranca? Bueno, arrancó primero por el personaje, yo quería ser como esa detective, así que quería mostrar a una mujer bien desaliñada, o sea, realmente de entrecasa. Quería mostrar como otro aspecto femenino que capaz que no está tan mostrado. E incluso en el cine de detectives en general, y en el cine negro, los detectives como que se los ve muy prolijos, aun cuando están medio borrachos, porque también el cine negro tiene todo eso de los vicios, y bueno, Carmen Vidal retoma eso. Es como un film noir moderno, por así decirlo. Así que bueno, surgió primero esa protagonista ahí, esa detective, venía a menos, que fuma porro, que come pizza, cerveza, todo eso. Y después fue el gasómetro, porque yo vivía atrás del gasómetro de Montevideo, y la película la filmamos en mi casa. Obviamente la transformamos toda, ¿no? Para la película. La pintábamos, todo hicimos de todo. Pero te quiero decir que vivía ahí, y todos los días me despertaba, con ese gasómetro, entré a niebla, porque aparte en invierno hay mucha niebla en esa zona. Durante un tiempo viviste la vida de Carmen Vidal. Yo vivía, yo era, soy Carmen Vidal. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, esa detective es adicta a la pizza del bar hispano, y eso era también un poco cierto, así que... Hay algunas cosas que son reales, y otras no tanto, porque esta detective, ya te digo, vive en base a pizza del bar, y yo no tanto, porque me gusta cocinar. ¿Y qué fue lo primero? ¿Escribir el guión de la película? Sí, el guión lo escribí en 2016, así que fue un proceso re rápido para lo que es el cine uruguayo en general, que a veces, tal vez que entre que escribieron el guión y la estrenan, pasan ocho años. Ahora, Eva, otra pregunta. Sí. ¿Ya es cuando escribiste? ¿Esto es una película? ¿O qué empezaste a escribir? Sí, no, no, sí, siempre fue una película y... ¿En tu cabeza era una película? Sí, 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 soy muy cinéfila, aparte también estoy de cine, me gusta el cine en particular, me encanta la tele también estar acá con ustedes, obvio, pero quiero decir que, nada, sí, me gusta el cine ficción, bien ficción. La película es una comedia, además de ser un film noir, y así que, bueno, hay varios momentos así, bien ficcionales, pero muy uruguayos. Ahora, Eva, fue un sacrificio conseguir, ¿no? ¿El dinero? ¿Cuánto de ahorro? Sí, 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 fue sacrificado. La película se filmó en modo cooperativo, con técnicos, bueno, la cámara, conseguimos un lente prestado francés, un zoom, que le da como una impronta así re linda a todo Montevideo, se ve como un Montevideo así, bueno, entre decadente y europeo y lindo, así como estilizado. Así que sí, sí, nos costó bastante conseguir recursos para filmarla, pero una vez que estaba filmada nos apoyaron un montón en realidad, así que, claro que quizás que una vez que estaba filmada la película era menos riesgoso, ¿no? Capaz que si es una comedia de detectives que escribe, dirige, protagoniza, está, pará, algo puede salir mal en esa ecuación. Sí, pero también por el otro lado nadie es mejor que vos que escribiste la historia para saber cómo la querés contar. Sí, totalmente. Lo viví con naturalidad, digamos, como actuar y dirigir. ¿En algún momento tuviste una reunión con la guionista y la actriz como directora? Sí, sí, tuve, tuve, por supuesto, ¿qué es esta porquería que me traes? Esto es inactuable. Y cuando escribiste el guión ya pensabas en vos como la protagonista o no? Sí, sí, no, no, lo escribí para hacerlo yo y los otros personajes también, porque aparte no soy muy amiga a los castings, me parece que un poco, ¿no? Bueno, vos que sos actriz, que nos conocemos hace tantos años, bueno, vos también, vos también has actuado. No, 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 yo no, no, yo no. Pero alguna vez actuaste en algo. Sí, pero nada. En comerciales, en comerciales. Es una forma de actuar. Ahora, cuando uno está como actor haciendo ya sea una tira o una película en este caso, siempre necesita la mirada del otro, ¿no? Y a veces vos pensás que estás haciendo las cosas bien, pero después cuando la ve el director dice, no, vamos a repetir porque acá y allá. Estoy de acuerdo, sí. ¿Cómo hiciste? No, y miraba todas las tomas y también que uno es el mayor autocrítico, ¿no? Porque en realidad a la vez, viste que a veces cuando estás actuando mejor que el director te dirija y no ver tanto vos porque vos sos como mucho más crítico, ves cosas que el otro no está viendo, ¿entendés? Y porque bueno, entra al juego también la autoestima, un montón de cosas, yo qué sé. Pero todo bien, ya te digo, creo que en realidad fui capaz que más exigente. Igual a la vez digo esto y no es como que es una película que se filmó en muchas tomas, o sea, muchas de las escenas que ves en la película es segunda toma, capaz. ¿Llevó mucho tiempo de filmación? No, o sea, no, tres semanas la filmamos, de hecho. Sí, sí, fue bastante de papá. Eva, decís que te gusta mucho el cine desde siempre, estudiaste, sos autodidacta, contanos. No, estudié, sí quiero estudiar cine desde que soy adolescente, básicamente. Antes quería ser astrofísica, pero soy muy mala en matemáticas, así que tuve que desistir. Y no, no, pero sí, actuaba en teatro cuando era adolescente en el liceo. Y después estudié cine, en la escuela de cine. Y después hice una maestría en guión, que en ese momento era como que lo que más me gustaba. Y ahora, bueno, me gusta todo. Y ahora, impresionante, ya están en los cines, me decís, agotando entradas. Sí, sorprendente, pero sí, sí. Bueno, también que estamos en pandemia, ¿no? Es verdad que estoy agotando con aforo reducido. Pero de todos modos, porque igual, bueno, está bueno que la gente se esté animando a ir al cine, aprovechando que acá están abiertas las salas. Y que además salió una noticia que hubo cero contagio de COVID en cines del mundo. Esto es real, de los cines que están abiertos. Y es bueno difundir eso, porque bueno, con los protocolos y todo. La verdad, hay mucho distanciamiento y todo, así que todo bien. Y es importante que la gente apoye a las películas, ni bien salen, porque es ahí donde se define si van a seguir o no. Totalmente, de hecho, semana a semana nos vamos enterando, así como fue. Bueno, como estoy metida en todo, quizás que otros directores no saben cuánta gente fue a verla, pero está, yo estoy hasta en el último dato. Hablamos de la guionista, de la actriz y de la directora. Contanos un poquito más de qué trata y de qué va este personaje. Bueno, es una comedia noir, como les decía, con personajes bien típicos del cine negro. Tenés esta detective privada, hay una fan fatal, hay un villano, y bueno, y dos policías de dudosa moral. Este, y bueno, es una comedia de detectives, con mucho porro pisa, en la cual esta detective tiene que investigar el crimen de su mejor amigo, que aparece muerto colgando el gasómetro de Montevideo. Así que eso es el disparador de la película. Y bueno, y en ese proceso entre que ella está investigando, en realidad vemos mucho sobre su vida personal y sus intentos de superarse, y autosuperarse. Eva, ¿algún proyecto que tengas en mente ahora? Sí, estoy escribiendo con Manuel Facal, que es director de cine también. Dinora sin dinero se llama, es una comedia de señoras que transcurre entre robos, joyerías y gente rica que pierde todo por la crisis y tiene que aprender a vivir con poco. Así que bueno, en eso estamos. ¡Qué maravilla! Buenísimo. Bueno, Carmen Vidal, mujer detective, ¿en qué cines la podemos encontrar? Bueno, Cinemateca, Sala B, que es la Nego Itiño, Grupo Cine, Live, Movie. Bien, y en el interior estamos Colonia, Saltos, se estrena este fin de semana por esos lados. Así que, y puntale este también. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Y vos querías ver artistas? Sí, quería ver. Perfecto, lo vamos a tener en estas imágenes al Rafa Villanueva, porque la ruleta...